Y veo muy pegada a la luna una cosa que era como que tuviera una capucha y la parte de adentro del rostro era totalmente negro. Y abren la puerta y al momento de abrirse suena como las películas de terror. Al momento de cruzarnos, todo, vehículos, gasolina, aparatos electrónicos, todo se detuvo. Me queda hasta ahorita como que en la cabeza que me dice te ha mimado el tunche. Y yo, ¿qué? Esto me pasó en marzo del 2023 en la Costa Verde. Bien, yo tengo un amigo que es un ex futbolista conocido y una noche, era un día martes, él me dice que tiene un problema, que quería contármelo, que quería salir a conversar conmigo. Entonces, de hecho, él vive muy cerca a mi casa. Yo le digo, ok, búscame y vamos a conversar. Entonces, él viene en su camioneta y empezamos a... me empieza a contar el problema, ¿no? Y me dice, Karen, ¿dónde puedo un lugar por acá estacionarme para conversar tranquilos? Era bien tarde, era casi la medianoche. Entonces, yo le digo, de parte mía viene, que le digo a él, vámonos a la playa, le digo. Porque es un lugar que de por sí a mí me gusta bastante, donde yo me relajo, puedo conversar muy tranquila. Y él todavía me dice, ¿estás segura? Y yo le digo, sí, claro, vamos a la playa. Ya. Entonces, bajamos y estábamos en la costa verde a la altura de Magdalena. Donde a veces estacionan los carros, por ahí estábamos conversando. Entonces, ya él se relaja y tira su asiento, lo reclina y está vacino. Y yo estaba sentada como de costado. Como estaba sentada como de costado, como dándole la espalda a la luna. Entonces, está hablando y en eso yo escucho por el vidrio de su carro. Su carro es polarizado. Que empiezan a tocar como un dedo. Empiezan a tocar. Entonces, él seguía conversándome y seguía hablando. Entonces, yo volteo, miro y no veo nada porque de la parte de adentro tú ves todo. Entonces, no veo absolutamente nada. Y ya él seguía hablando. Él seguía ahí reclinado, hablando en lo más relajado. Entonces, lo vuelvo a escuchar por segunda vez. Entonces, yo volteo, no veo nada. Y yo le digo, escuchas lo que yo estoy escuchando. Y él me dice, no, nada. Me dicen, estás loca, bueno. Y en fin. Él no la escuchaba. Lo veo a escuchar por tercera vez. Entonces, a la tercera vez, yo vuelvo a voltear. Nuevamente, es así mi lado derecho. Yo volteo y veo pegado, muy pegado a la luna. Una cosa que era como que tuviera una capucha. Y la parte de adentro, el rostro era totalmente negro. No se le distinguía ni ojos, nada, nada. Era negro. Pero como que fuera algo oscuro, oscuro nada más. O un hueco. Y tenía como una capucha. Y tenía las manos así. Como que estuviera tratando de mirar dentro de la luna. Y no tenía control de su movimiento, de su cabeza. Eso a mí me perturbó bastante. Porque la cabeza la movía así como, así y así, ¿no? Y tenía los dedos largos y calabéricos. O sea, muy delgados, largos. O sea, una persona muy... Pero el rostro lo tenía raro porque era chiquito y largo. Era como chiquito y largo. Entonces, cuando yo veo esa cosa, yo le digo a él, ¿qué es eso? Le dije así, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, él voltea y también lo ha visto. Y entonces, él pegó un grito con groserías, ¿no? Con lisuras, ¿no? Y esa cosa se fue hacia la parte de abajo. Como que desapareció, pero hacia la parte de abajo. Entonces, él inmediatamente ha subido a su asiento, ha prendido el carro. Y yo lo que hice en ese momento fue reclinar mi asiento, tirarme para atrás. Porque yo por un momento dije, acá nos vienen a asaltar, nos quieren matar. De repente a él, qué sé yo, ¿no? Pero yo estoy con él. Entonces, me va a pasar algo a mí. Entonces, tiré mi asiento para atrás diciendo, así no me va a pasar nada. Y él hace lo contrario. Él sube su asiento, enciende el carro y retrocede, pero retrocede muy fuerte. Retrocede rápido. Y estaba asustado también claramente. Y en eso para, en un momento, y mira hacia todos lados. Y se puso pálido el hombre, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿qué pasó, no? Y él me dice, no hay nada. Me dice, no hay nadie. Entonces, yo recién me levanto del asiento. O sea, lo vuelvo a parar. Trataba de entrar en sí, porque en ese momento yo estaba bastante nerviosa. Pero aún así yo quise abrir la puerta, ¿no? Y él me dijo, no, estás loca, ¿qué vas a hacer? Y me dijo así, hay que quedarnos aquí adentro nada más. Y entonces se empezó a dar vueltas por esa parte y no había absolutamente nada. Y habían carros, pero que estaban mucho más allá, ¿no? Bastante, un poco lejos donde estábamos nosotros. Entonces, ya, yo le dije, ¿sabes qué? Ya a mi casa, vámonos. Me dijo, sí, claro, ya vámonos de una vez, ¿no? Subimos y ya en el camino, ya de su vida, yo le decía, pero tú lo viste, le decía, ¿no? Y él me dijo, ya, olvídate de eso, olvídate de eso, eso nunca pasó, eso nunca pasó. Pero tú lo viste, le decía, ¿no? Y me dijo, sí, sí lo vi. Y estaba muy nervioso y en ese momento yo tenía mucho miedo porque estaba subiendo, o sea, manejando por la Costa Verde, ¿no? Es un lugar que es bastante transitado y es una vía rápida. Entonces, bueno, y eso pasó, ya me dejó en mi casa, yo tuve bastante miedo de bajar de su carro, tuve bastante miedo de entrar a mi casa. E incluso esa noche dormí con la luz prendida, porque de verdad era una cosa bien espantosa que la vi bastante cerca de mi rostro, ¿no? Y esa es mi historia. ¿Qué? Esto me pasó en el año 1993 en San Isidro. Mi madrina es la mejor amiga desde la infancia de mi mamá. Yo para este entonces tenía 11 años de edad y no tenían con quién dejarme a cuidarme con nadie, puesto que en esta fecha de la cual yo estoy hablando, mi madrina había enterrado, habían ido al cementerio a enterrar a la mamá de esta señora, quien, dicho sea de paso, yo también conozco desde que era bebita. El dolor y la pena que teníamos todos era bastante grande y mi mamá, como mejor amiga de quien había quedado huérfana, estaba pues apoyándola en su pesar. No tenía con quién dejarme y me llevó a la casa de San Isidro y decidió consolarla mientras yo jugaba o hacía algo para distraerme. Mucho me llamó la atención ver que lloraban las dos. Era muy impactante para mí verlas en una situación así y mi mamá decide decirme, Rocío, sube por favor al área donde está el cuarto de visitas para que puedas distraerte mientras yo me encargo de consolar a tu madrina. Eso fue lo que hice. Las dejé a ellas dos en la cocina y subo a la habitación de huéspedes. Me llamaba la atención que la habitación de huéspedes, que era una habitación muy iluminada y todo, tenía la parte de la puerta frontal por donde uno ingresa, pero también tiene una puerta posterior que es justamente la que colinda con la que da la vista de la piscina y el patio posterior de la casa y una escalera de caracol. Era invierno y recuerdo que me llamaba mucho la atención querer ver qué era lo que había en esa piscina y sin embargo me quedé con la intención también de ver la televisión en ese momento para no hacer tanto abulla ni nada por el estilo. Me paré un rato después de ver la televisión y me acuerdo que me acerco a las cortinas para abrirlas y verlas de repente cómo se encontraba el estado de ese patio en aquel entonces. Y en el momento que me he parado para poder abrir estas cortinas, me doy cuenta pues que la habitación automáticamente como que comienza a bajar por completo la temperatura. Ya no escuchaba yo el sonido de los programas de televisión que se estaban proyectando en ese instante y yo me quedé con las manos puestas en las cortinas y con la sangre completamente congelada sin poder tener la posibilidad de moverme. Estaba petrificada. No había forma de reaccionar, no había forma de querer gritar porque tenía temor, pero no sabía por qué. Y en ese instante, no sé cómo, siento que la chapa de la puerta se mueve y abren la puerta y al momento de abrirse suena como las películas de terror. Así. Pero no me podía mover. En ese instante lo que hago es mover con mucho, mucho cuidado la cabeza y con mucho miedo mientras sentía que el corazón me latía a mil. Y decido pues tratar de inclinar la cabeza y no lo lograba hacer. Cerré los ojos, comencé a rezar con muchísimo fervor, con muchísima fe y no sé cuánto tiempo habrá pasado de esto hasta que logré girar la cabeza un poco y mirar de reojo qué era lo que estaba ocurriendo. No sé cómo logro divisar y les digo en serio fue terrible porque la divisé y la divisé y la logré ver claramente. En el momento que he cruzado la imagen de reojo, he visto justamente que se asoma y me mira directamente a mí la señora que habían enterrado ese día. Yo estaba aterrada y con mayor razón no podía moverme, no podía gesticular palabra. Cerré los ojos y comencé a rezar hasta que nuevamente sentí que la sangre de mi cuerpo comenzaba a correr otra vez y también como que la temperatura de la habitación se nivelaba, así como que también los programas de televisión que se proyectaban nuevamente comenzaban a correr porque para eso todo había quedado en silencio. Lo único que hice fue salir corriendo de la habitación y desesperadamente ir hacia donde estaban en el primer piso mi madrina y mi mamá. Mi mamá me dijo que no dijera nada para no alertar ni alterar mucho más a mi madrina y esa es la historia que tengo que contar. La casa de San Isidro aún existe y se encuentra, por casualidades de la vida, a dos cuadras de mi actual casa. Esto me sucedió en el 2009 en el distrito de San Miguel. Salía de trabajar y me dirigía hacia el Callao. Estaba en una combi y a la altura del hospital naval, logré divisar que estábamos nosotros, los pasajeros en la combi, y venía en el sentido contrario otra unidad más. Al momento de cruzarnos, todo, absolutamente todo lo que estaba ahí, vehículos a gasolina, aparatos electrónicos, relojes, todo se detuvo. Las combis, me acuerdo que los vehículos se apagaron, los celulares también, algunos se reiniciaron, otros se apagaron, los relojes se detuvieron, y en el cielo se vio que pasó una sombra bastante grande, como un avión que volaba hacia abajo, pero de una manera tan rápida, así como cuando pasan las nubes sobre el sol. Y todos vimos, o sea, yo que estaba adelante, pudimos ver la sombra pasar, y me acuerdo que el chofer me dice, ¿también lo viste? Y le digo, sí, 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 acabo de pasar. Y en ese momento, todo se aprendió de nuevo, todo. Lo raro era que alrededor nuestro, a esa era como a las 8 de la mañana ya, se supone que a esa hora hay gente, pero no había nadie, era como que si hubieras un estado como que en un oasis, por así decirlo, y fue bastante extraña esa sensación, ¿no?, que nos sucedió en aquella oportunidad. Esto me pasó hace 28 años en el distrito de San Martín de Porres, en la casa de mi mamá. Yo recuerdo que habré tenido 17 años, más o menos, y había terminado el colegio. Mi mamá y mi hermana mayor se habían ido a trabajar, y llegaba un plan de 10 de la noche. Yo me quedaba en ese entonces con mis tres hermanos pequeños, de 3, 5 y 7 años. Y tenía que esperar a mi hermana, que venía del colegio, a eso de las 8 de la noche. En ese tiempo, por Puente Camote, con Izaguirre, no había luz. Todavía era la zona, todavía era rural. A las 6 de la tarde todo estaba oscuro, y toda oscuridad teníamos que ir a dormir. Bueno, entonces recosté a mi hermana a un costado, a mi hermano a un costado, y a mi hermana más pequeña la he tenido sobre mí. No podía dormir, había dos velas, una en ese lado y la otra repisita al otro lado. Bueno, entonces en eso, y en la parte de atrás de la casa de mi mamá, había unos platanales de la vecina de atrás, que sonaban tan fuerte, que parecía que el sonido llegaba a mi oído. La verdad que yo tenía miedito, porque había experimentado algunas otras cosas en la casa, pero tenía que cuidar a mis hermanos pequeños. En eso todo estaba perfecto, hasta que en eso las velas se han empezado a tiritar. Los platanales se han empezado a sonar tan, pero tan fuerte, que sí me asusté. Lo que he hecho es bajar a mi hermano un poco y yo tratar de sentarme. Y como no había luz en la casa ni en toda la zona, lo que hacíamos era leer. Entonces agarré un librito y me he puesto a leer una horita muy, muy bonita. Entonces, lo que yo estoy leyendo así, solamente he levantado la vista y he visto que el reflejo de una mujer ha salido de lo que es el baño y ha pasado la pared. Porque era una mujer que así andaba, de cabello largo y el cabello flotaba en la sombra. Su vestido era así y el vestido flotaba. Yo digo la morticia, definitivamente es ella. Pero pasaba tan lento, tan lento que yo me he quedado mirándola así. Y he visto y se ha perdido en la entrada de lo que no, de la cétula. Y yo digo, me hice así y más y las velas que no dejaban de tiritar. Pensé que había terminado todo. No, y esa figura ha continuado hasta la siguiente pared, igual con una lentitud, que ahí sí ya tuve que pararme. Agarré mi pared, a mi hermanita la puse para un costado. He tratado de levantar a mis hermanos pequeños. Ninguno de ellos se levantaba, ni siquiera la más pequeña. Les jalaba el cabello, les pellizcaba, los palmaba y no se levantaba. Se perdió en la otra, en el otro umbral oscuro, se perdió. Entonces dije, yo ahorita va a salir de nuevo y va a salir, nos va a dar el encuentro por la cama. Entonces ya agarré, me paré y para levantar a mis hermanos he tenido que cerrar los ojos. Porque ahorita se me aparece y se me, cara a cara. Los he levantado a los chicos, ninguno se levantaba. Las velas que no dejaban de tiritar. Y lo único que decía, Telvita, Telvita, Raquelita, levántense, nada. Hasta que ya con, rapidito, rapidito, mi hermanita la más pequeña ya como que empezó a levantarse. Mi hermano, el chiquitito ya se había levantado y las velas ya se pusieron calmas. No escuché a los plátanos, ya las hojas de los plátanos tambalear, no escuché. Rogaba a todos los santos que llegaran a mi hermana y ahí recién pude abrir los ojos. Cuando he abierto los ojos ya no vi nada. A los 20 minutos más o menos llegó mi hermana del colegio y le digo, ¿qué tienes? me dice Jenny. Estaba pero sí, como estoy ahorita, helada. Y le cuento, no me creyó. Le conté a mi mamá y a mis hermanos, nadie me ha creído hasta el día de hoy. Nadie me ha creído y cuando escucho a veces otras historias, tal vez pueda semejarse a lo que yo he visto o a lo que yo he podido percibir en mis hermanos. Nadie ha visto la mujer en la casa hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, esa es la historia que me pasó en la casa de mi mamá. Esto me pasó en Iquitos en el 2019. Con mi familia, mi tío, mis papás y yo nos fuimos de viajes, siempre solemos hacer ese tipo de viajes y justamente era casi por fiestas patrias. La cuestión es que cuando llegamos en la noche vamos a un restaurante y yo me caigo, me golpeo la rodilla y esto empieza a sangrar mucho, yo tengo un problema en mi piel. Entonces al día siguiente nos internábamos en la selva, literalmente a la nada, 30 minutos, sin luz, sin internet, sin podernos comunicar tranquilamente. Entonces a mí el guía tenía que constantemente ayudarme a bajar de la balsa, ayudarme a subir a las caminatas y todo eso. Por subir corriendo al segundo piso del restaurante yo resbalo y mi rodilla se corta. Toda mi rodilla se corta y empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar. Justamente por el problema de mi coagulación en la sangre. Nos dicen que vamos a hacer el avistamiento de delfines rosados. En la madrugada salíamos como a las 5 de la mañana, más o menos en promedio. Cuando estamos ya en la balsa yo empiezo a sentir náuseas muy fuertes. No habíamos tomado desayuno, pero empiezo a sentir náuseas muy, muy fuertes. Pero lo dejé pasar. Dije, tal vez es porque no he comido nada. Pero cuando llegamos a la zona de la embarcación, yo en lo que es la zona del muelle, yo empiezo a tener arcadas, arcadas muy fuertes, pero no sabía por qué, no entendía por qué era. Yo llego a la habitación, seguía con las arcadas, empiezo a vomitar, a vomitar, a vomitar. Pero ya era bilis, o sea, no tenía nada en el estómago. Todo lo que comía básicamente lo vomitaba. Nadie entendía por qué. Mi papá, todo esto es médico. Entonces él me daba pastillas, me trataba de dar medicamentos y, por así decirlo, todo lo que un pueblo en la selva podía permitirle. Pero nada me pasaba. Entonces ya era como las 11 de la mañana por ahí, yo no probaba ningún alimento y llega un guía con un grupo de japoneses. Y se acerca a mi guía, que era con el grupo, digamos, de limeños que llegamos el día anterior y le dice a mi guía, hay una niña que está muy mal, ¿qué es lo que tiene? Y mi guía le explica esto, ha ido a ver la habitación de fines rosados, etc. Pero le dice, es una chica, yo en ese entonces tendría más o menos 20 años. Y él le dice, no, es una niña. Una niña no tiene más de 13 años. ¿Qué es lo que tiene? Quiero ir a verla. Él nos explicaba y le dice, ¿pero por qué dices que es una niña? Sí, su alma me está pidiendo ayuda. Entonces, él va y me ve y me pregunta qué es lo que me pasó y le explico todo. Y en ese momento a mí me queda hasta ahorita como que en la cabeza que me dice, te ha mimado el tunche. Y yo, ¿qué? Sí, me explica el tunche, es un ser de la selva. Me empieza a hacer como que preguntas y como que ata hilos de lo que posiblemente me había pasado. En ese momento, él me da como una especie de, me hace como una especie de rezo en ese momento. Y me dice, yo voy a venir más tarde y te voy a terminar de hacer el rezo porque esto va a ser una protección para ti energética. Yo, bueno, dije, está bien. Eran ya como las 12 del día y yo me echo a dormir. Como a las 5 de la tarde, me da un hambre voraz. Me quería comer todo lo que había. Nadie se entendía cómo ni por qué ni de dónde habían sacado, digamos, tanta energía yo. Ya en la noche, el guía vuelve. Yo ya estaba tranquila. Yo ya no sentía nada. Ahí ya me hace más lo que es el rezo. Me pasa toda una hoja esto y me empieza a rezar, básicamente. Mientras él lo hacía, yo sentía como de las piernas, digamos, salía como que, como una electricidad de mi cuerpo. O sea, salía como una electricidad, pero no tanto desde arriba, sino desde las piernas. El guía dejó como una especie de hojas en mi cama, a los pies de mi cama, en cada esquina, y me explicó qué era lo que había pasado. Al día siguiente, yo amanecí súper normal. Mi rodilla era como si no me hubiera pasado nada. Podía correr, podía caminar. La gente como que no se explicaba cómo 24 horas atrás estaba como que a punto de morirme. Pero estaba yo como si nada. Mi rodilla no me hacía problemas de nada. Es curiosa esta historia. Hasta ahora no la encuentro explicación realmente. Yo sí creo en lo que es esto, las entidades, los fantasmas y todo eso. Pero como que también trata de buscar la explicación a las cosas. Y a esa historia no le encuentro explicación. Hace como un mes o dos meses, dos meses más o menos, me encuentro en una reunión, sin pensarlo, con un chamán. Que justamente nos empieza a contar esas historias. Y le cuento yo la historia del Tunche, de lo que me pasó. Y él me dijo que si el guía me veía ya por morir, simplemente no hacía nada para salvarme. Dejaba que lo que sea, la fuerza que sea que me estaba llevando, que me estaba matando, dejaba que lo hiciera. Porque esto, si no, él perdía la vida. Por así decirlo. Entonces lo que él trató de hacer, tanto con el primer rezo como con el segundo, fue, aparte de protegerme, atacarlo. Entonces, en esa como que pelea energética, por así decirlo, o bien el Tunche, digamos, perdía energía, o bien él moría. O sea, el guía moría. Entonces era como que un intercambio así. Y lo que él también me explicó era de que esto era, digamos, un trabajo en base a magia negra. Entonces lo que él también hizo conmigo fue aplicarme magia negra, en teoría. Y bueno, esa es la historia. Bueno, esto me pasó en Brasil en el 2014. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se conoce como los mormones. Y cuando era muy pequeña, se nos enseñaba mucho sobre el hecho de ir a algo que se llama misión. Que es que vas, las mujeres vas un año y medio y los hombres dos años, predicando el Evangelio. Entonces, al comienzo yo no tenía la intención de hacer eso. No quería hacerlo, honestamente. Era muy pequeña, no me gustaba. No estaba en mis planes. A meses antes, a mi mamá le detectan un cáncer. Pero un cáncer muy, muy extraño. Un cáncer que solamente le dio en el pecho. Es tipo una osteoporosis, pero sin serlo. Entonces, el cáncer estaba acá, en la zona del pecho. Y literal, le dijeron que solamente tenía tres meses de vida. Entonces, mi familia no quería que me vaya a la misión. Yo sí estaba decidida a irme a la misión. Mi mamá también estaba decidida a que me vaya a la misión. Porque ella me dijo, si estás acá o estás allá, no puedes hacer nada. Porque yo ya fallecí. Pero si estás allá, al menos Dios puede hacer algo que yo y tú y nadie ni los doctores pueden hacer. Y bueno, pues eso creo que fue lo que me motivó a irme a la misión, honestamente. Y ese fue mi enfalce porque dije, ok, Dios, yo voy a hacer un sacrificio que es mi tiempo, mi disponibilidad, mi todo, para predicar tu evangelio. Y yo necesito que tú protejas a mi madre. Porque necesito que la protejas. Entonces, y la cures. O al menos que pare o que no sé. Y bueno, me mandaron a Brasil. En Brasil es algo muy conocido llamado la macumba. Que acá nosotros lo conocemos como la magia negra, entre otros. Y bueno, cuando estaba yo en Brasil, fui a mi primera casa. Y en esta casa, nosotros vivíamos cuatro chicas, que éramos dos hermanas. Dos compañerismos. Y obviamente dormíamos en el mismo cuarto, pero en camas diferentes. Para esto, para que yo pueda abrir la puerta o prender la luz, es como lejos. Tienes que pasar un pasadizo y recién puedes prender la luz. Mi compañera abre la puerta y al fondo, en una esquina, vi una persona. Pero una persona con un sombrero de copa, vestido de terno negro, pero no le podía ver la cara, literal. Y la primera impresión mía fue de un susto, pero tan grande, que sentí como que desde los pies hasta el cabello se me erizaron. Y me quedé impactada. Y cuando los miré, yo siento que él me miró fijamente. Entonces, cuando yo volteo para mi compañera, para mirarla, quién es esa persona que estaba ahí, literal. Yo volteo y le digo, quién es él que está ahí. Y me dice, ¿de qué hablas? Y volteo de nuevo y no había nadie. Entonces, me quedé con esa curiosidad en mi mente. Dije, bueno, está bien. Entonces, recuerdo que una vez, ya habían pasado más o menos que un mes de que yo estaba ahí y ya la cosa se puso un poco más fuerte. ¿Por qué? Recuerdo que el día que ya fue muy fuerte, fue cuando nosotros estábamos descansando. Y eso de las 3 de la mañana, más o menos, 3 y algo. No, sí, eran las 3 de la mañana. Porque, sí, eran las 3 de la mañana. Nos comenzaron a mover la perilla, pero como queriendo entrar a la casa, al cuarto. Entonces, yo me levanté y le dije, sister, porque sister le decíamos en portugués. En vez de decir, Irma, que es lo normal, se dice sister, porque es nuestro apelativo. Le dije, sister, por favor, deja de hacer bulla, quiero dormir, queremos dormir. Y no había nada, calladito. Y paró. Después de nuevo, 5 minutos más, comenzó a tocar de nuevo, a hacer lo mismo. Y movía la perilla, pero ya con más intensidad. Y nosotros, ya basta. Y yo solamente recuerdo que la tercera vez, sí fue ya la fulminante. Porque nos comenzaron a mover la perilla. Y yo veía, mi compañera también veía, como la puerta se hacía así. Entonces, yo lo único que hice fue agarrar el celular y le llamé a mis compañeras. Y les dije, sister, les dejen de hacer eso. Y nos dijeron, nosotras no estamos haciendo nada, estamos en nuestro cuarto asustadas. Para nosotros, en cada misión, hay una persona que se encarga de nosotros, que es nuestro presidente de misión. Y él se encarga de absolutamente todo. Y siempre que hay algún accidente o alguna cosa, tenemos que llamarle a él. En fin, la cosa es de que yo agarramos el celular y eran las 3 y 20, más o menos, de la mañana. Y agarramos el celular y le llamé. Y él ha asustado. ¿Qué ha pasado? Están bien, están íntegramente bien. Les han habido un accidente o han hecho algo. Y le contamos todo lo que están pasando. Y mi presidente nos dijo, ok, vamos a hacer algo. Quédense tranquilas. Comiencen a orar, a orar mucho a Dios. En media hora, salen y se van al cuarto de las otras compañeras. Entonces, literal, desde ese momento, pasó media hora, pusimos en el cronómetro. Y en ese tiempo eran los celulares, esos chiquitos, esos chanchitos, que nos dieron esos que tenían teclados y todo eso. Y recuerdo de que pusimos el cronómetro y dijimos, ya, ok, pongamos. Pum. Pusimos. Pasó la media hora exacta. No titubeamos y literal abrimos la puerta. Abrimos la puerta y literal corrimos al cuarto de nuestras compañeras. Y estábamos ahí, cerramos la puerta. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? Que cuando nosotros quisimos cerrar la puerta, es como que si alguien no nos quería dejar cerrar la puerta. Es como cuando te hacen así, te chocan por no querer cerrar la puerta. Y era como que una fuerza entre nosotros, nuestra fuerza y la fuerza de ellos. O de eso, no sé qué era. Entonces, fue muy interesante porque así y literal, la miré a mi compañera. Mi compañera me miró y es como que con la mirada le pedí auxilio. Y ellas, las dos, empujamos la puerta y cerramos con llave y nos quedamos ahí. No sé en qué momento nos hemos quedado dormidas, ¿ya? Porque nos quedamos dormidas, literal, orando. Orando de rodillas, pidiéndole a Dios que esto pase porque esto ya estaba terrible. Yo estaba muy asustada. Al menos en nuestras creencias se nos enseña de que Satanás y los diablos, como les conocen en el mundo entero, los ángeles caídos. Ellos pueden ver nuestros gestos, pero no pueden sentir nuestros pensamientos, no pueden escuchar nuestros pensamientos. Entonces, yo por fuera estaba muy fuerte, pero por adentro estaba temblando mal, pero mal, mal. Y recuerdo que pasó, llegó las seis y media de la mañana y todo se, como que no había pasado nada. Abrimos la puerta del cuarto porque nos tocaron la puerta. Y era mi presidente que había llegado con unas cinco personas más que eran miembros de nuestra iglesia. Y nosotros cuando salimos, pues, estábamos en pijama. Hemos visto toda nuestra casa como si hubiera pasado un terremoto, un maremoto, lo que sea. El presidente nos vio y nos vio con una cara de asustadas increíble. Y nos dijo, chicas, tranquilas, vístanse y váyanse con una hermana a tomar desayuno. Bueno, perfecto, nos alistamos en un dos por tres. Nos fuimos y cuando fuimos a tomar desayuno no le contamos nada a nadie de lo que había pasado. O sea, se quedó entre nosotras cuatro. Y, bueno, presidente, ¿no? Y la gente que había ido con presidente. Y cuando el presidente nos llama y nos dice, sí, ustedes ya pueden venir. Y eso era de que al mediodía, más o menos casi yo ando para la hora del almuerzo, llegamos y nuestra casa era otra casa. Había luz, había iluminación. Y era como que ese ambiente pesado que existía ya no estaba más. No sé, ya no estaba más. Cuando pasó toda esta situación, me llama mi hermana. Me llama mi hermana y nosotros, yo estaba muy preocupada porque me llamó directamente. Y yo dije, ah, mi mamá falleció. Y es lo primero que se me vino a la cabeza. Y me llama para decirme, No sé lo que ha pasado. Los médicos no saben lo que ha pasado. Pero a mamá el cáncer le ha parado. No crece ni se achica. Ha parado. Es como si estuviera dormido. Y les digo que es del 2014 hasta ahora. Mi mamá está con nosotros, está con vida, está salud, tiene todo. Y desde eso es lo que me pasó realmente. Aprendí algo muy interesante. Como te dije en el audio, que sé que existe, sé que existe Satanás. Sé que existe Satanás, sé que existen sus huestes, sé que tiene diablos, ángeles caídos, como quieran decirlo. Pero tiene su gente. Pero también sé que existe Dios y que hace milagros. Mi madre es un milagro. Hasta ahorita la tengo con vida. Y eso fue. ¿A qué parte de Brasil fuiste? Fui a Brasil Belo Horizonte. A Minas Gerais. Es un estado que está entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Es un full montañas, full montañas. ¿Y estuviste cuánto tiempo? Año y medio estuve ahí en Brasil. Y pasaron muchas cosas más que eso. En Brasil se ve mucho lo que es la macumba. Pero la macumba, pero en su máxima potencia. O sea, tú caminabas y en calles cruzadas veías gallinas muertas, obviamente, con un calzón rojo. Y con la foto dentro, la parte de adentro de la gallina, ves con fotos de personas. Y está tirado ahí. Y nadie lo coge. Nadie lo coge, nadie lo coge. Porque es macumba y se pega, se te puede pegar. No lo pueden agarrar. Y así ves un montón de cosas. Y así ves un montón de cosas.